¿Le has revisado el celular a tu pareja alguna vez? Tengo una historia muy dramática de eso, ¿eh? ¿Has hecho un baile sexy a tu pareja? ¡Claro! ¿Qué me parece eso? No es todo, yo soy tu padre. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Somos... Alicia. Y Rodrigo Guiragua. ¿Este juego se llama? ¿Culpable o inocente? ¿De juego de mentiras? Y viene la primera pregunta. ¿Te han pillado en alguna mentira? ¡Ay, claro! ¡Claro! ¿Has estalqueado las redes de alguien? ¡Ay, qué claro! ¿Quién no tiene un ratito libre? ¿Hiciste llorar a un ex? ¡Ah! ¡Y soy una pelota! Vamos empatando. Oye, ya, o sea, tú y yo, ¿qué onda? Son los padres. ¿Se han quejado tus vecinos por tener la música alta? ¡Oh, Dios! Imagínense, soy guitarrista. Yo me parece que somos culpable de todo. De todo, yo soy culpable de todo. Levantemos cuando somos inocentes de algo. ¡Cácido! ¿Has hecho un maratón de una serie en la misma noche? ¡Ay, claro! ¿De juego de mentiras o obvio? No, nunca hice un maratón de serie. ¿Cómo que nunca he hecho un maratón de serie? A lo mejor sí lo hiciste, pero como estabas acompañado no te acuerdas que viste. Me perdí algunos capítulos. Exacto. Te fuiste a las manos alguna vez, pero de chiquito cuando tenía problemas. No, yo soy un cachetón bien dado de repente. ¿Qué sentido atraído por alguien casar? Sí. Qué horrible. ¿Le has revisado el celular a tu pareja alguna vez? Ay, tengo una historia muy dramática de eso. Cuéntame. No, no te voy a contar. ¿Has visto capítulos de una serie a escondidas de tu pareja? Eso es tremendo. ¿Es un bolsa? ¿Alguien puede hacer un bolsa? Yo no he hecho eso. Qué horror. Está aquí en las redes, genial. Qué vergüenza, de veras. ¿Y si con alguien casado? Pero, ¿ver una serie a escondidas? ¿Has hecho un balde sexy a tu pareja? Ay, claro. ¿Has fingido estar enfermo alguna vez? Sé tú mismo. ¿Has tenido un crush en secreto? No. Yo tengo varios crush al día de hoy. No, no, no. ¿Has comido algo a escondidas? Siempre. Vivo así. De todo tipo. Está muy bien. ¿Has confundido amistad con amor? Ay, ay, todo el mundo nos pasa, ¿no? Pasa diario. Para mí, la amistad es amor. ¡Oh! ¿No? Qué lindo. Por eso la pregunta era, si confundiste las cosas y... Bueno, pero también hablando se entiende la gente. ¿Cantas en la ducha? ¡Claro! No, jamás. ¿Y eso es que le gusta la música y no? En el carro, lo encantando de esto, lo atropeñó en la ducha. ¿Le ha robado el novio a una amiga? No, eso sí que no. Yo soy ley. La mentira es evidente. ¿Por qué? ¿Tu novia es mi amiga? ¿En la serie? Sí, en la serie. A lo sabrán, en el juego de mentiras. Exacto. ¿Quién fue el más culpable? No lo sé. Empatamos. Casi empatados, pero... ¿Esta va a ser una competencia? ¿Para quién más culpable sea? ¿Quién es? ¿Quién será? Y si quieren saber quién es el más culpable de los dos propósitos que hacemos, invierte algo de mentiras. ¿Quién es?